Voy a hablar del matrimonio. Tienen tiempo, decidan. Si se quedan ahí o se van, ustedes los que están aquí ya no tienen más nada que hacer. Así que mujeres casadas, identifíquense. Mujeres solteras, prepárense. Sí, porque el matrimonio te enseña muchas cosas, muchísimas cosas. Lo primero es que los hombres son machos hasta que se enferman. Sí, mi amor, es así. Es así, mi reina, qué cosa, ¿no? Sí, mira, basta que se doblen una uña para que empiece la tragedia griega. Griega, dije. Y hasta les cambió el tono de voz. Ay, mi amor, siento malito. Aquí dele, dele, dele mucho, mi vida, muero. No, mi amor, no trabajo, no, queda aquí casa, cuida. Creo que necesito una sopita, se me va a infectar. Es que se ponen de cinco. Se ponen de cinco años. Bueno, mira, el matrimonio te cambia la vida. O sea, eso no es mentira, ¿no? Y bueno, te obliga a renunciar a algunas cositas. Sí, porque a partir de ese momento todo se hace en plural. Se habla de nosotros y no de yo. Uno se hace, ¿sabes? Como parte de un colectivo, ¿no? Uno deja el individualismo. Pasamos de estar en mi casa, decorada a mi gusto, con mis cositas, a hablar ahora de nuestra casa, decorada a mi gusto, con algunas cositas tuyas. Si es que caben, porque sabes que el clóset es pequeño. Entonces, bueno, ahí va. Si no lo metemos en caja, no te preocupes. Pero eso está bien, porque el matrimonio nos obliga a pensar en el otro, lo que es bueno. Por eso, cuando lo asumimos, tomamos la decisión, maduramente, o por ignorancia, de renunciar a algunas cosas, pues, a algunas comodidades, como por ejemplo, a ese monito sabroso que no te quitabas en tres semanas seguidas, ¿ah? Que caminaba solo, desteñido, con esos huequitos que solo los años de antigüedad le sacan, así, chiquiticos, por todas partes. O el sotercito de ese ruñido, con la mancha de chocolate hace un año que quedó hermoso. No, eso ya no lo puedes usar, no. No, ahora hay alguien más en tu cuarto, y no es un espíritu, es tu marido. ¡No! La mañana es más divertida. El hoy pincae. Tadín España, el reventón de la mañana. Miren ustedes el chicharrón que se aporta.